7 de los 13 municipios de Villaclara reportan casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Esa cifra mantiene la tensión en el territorio y obliga a elevar la vigilancia para cortar las cadenas de contagios. Hay que salir a buscar los casos sospechosos y hay que salir a buscar las personas, hay que controlar la calidad de la pesquisa, que es la única herramienta que nos da la garantía de nosotros poder determinar con oportunidad los casos y evitar que los casos se nos compliquen y lleguen a las terapias. Con una tasa de incidencia de 73.61 por cada 100.000 habitantes, el municipio de Santa Clara presenta los peores indicadores. A su vez, también es preocupante que aunque las áreas de salud reportan pesquisas por encima del 85% en toda la provincia, apenas se hayan detectado 27 pacientes como sospechosos de padecer la enfermedad. No llegamos ni al 20% de las personas que hoy tienen síntomas que nosotros definamos que son casos sospechosos y no es un problema de capacidad de cama. Nosotros tenemos cama suficiente para poder ingresar todas las personas sospechosas. Que si dejan a los estudiantes solos, que si no son acompañados, que si el médico y la enfermera de la familia no están haciendo pesquizaje, que si los activistas que tenemos registrados en estadísticas de la Federación de los CDR no están acompañando ni están apoyando al consultor, el médico, la familia. Todo eso son las verdades que los recibimos todos los días que nosotros tenemos que transformar. Con 1.070 confirmados desde el inicio de la pandemia y 273 solo en los últimos 15 días, Villa Clara también centra su atención en la efectividad de los puntos de control, la vigilancia de los viajeros y la organización de las colas como acciones imprescindibles para reducir los contagios. Desde Villa Clara, Junier Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.